Así es, de nueva cuenta, gracias por el cambio y es que efectivamente la gente ya ha empezado a congregarse aquí en la Plaza de la Constitución, un jueves distinto, un jueves diferente, un jueves que va a quedar grabado en la memoria de los guatemaltecos, un jueves histórico, podemos observar cómo pasan los carros sonando sus claxon, también podemos observar al fondo en la Plaza de la Constitución cómo la gente ya empieza a alzar esos banderines, pintando esa plaza de un bello tono azul mezclado con un blanco característico de nuestro símolo patrio, esa bandera hermosa que hoy se levanta en las manos de los guatemaltecos de distintas edades, celebrando con emoción esta dimisión de Otto Pérez Molina, quien hoy decide retirarse del cargo de presidente de la República luego de una serie de protestas en la que la consigna principal era que él se retirara, que renunciara a este cargo de titular del organismo ejecutivo. Vemos ya cómo poco a poco se empiezan a incluir más personas, recordemos que es un día entre semana, un día en el que muchos guatemaltecos laboran en horario normal, sin embargo ya a esta hora del mediodía ya empiezan a incluirse más y más y más personas a esta fiesta que se celebra hoy aquí en la Plaza de la Constitución, escenario que ha servido para este cambio que hoy inicia en nuestro país. Con imágenes de Alfredo Catalán, Edgar Quiñones, yo vuelvo con ustedes al set principal.